Atención, imágenes exclusivas de uno de los momentos más apasionantes en cualquier carrera de caballos. Estos son los momentos previos a la largada en una carrera en el hipódromo de San Félix en Paysandú. Ahí vemos entonces como los caballos se van aproximando y lógicamente los van colocando cada uno en su lugar y se notan, se notan que están nerviosos. Es el momento también en que los jiminetes tienen que calmarlos, tienen también que hacer que se focalicen y que se preparen, estén listos para el gran momento de la largada. Incluso hay algunos caballos como podemos ver ahí que les cuesta entrar, pero una vez adentro, estos ya son caballos de carrera, ya saben lo que va a ocurrir y ahora van a ver el momento más espectacular, que es cuando dan abertura a las puertas, hay un ruido muy característico y comienza esta gran carrera. Vamos a verlo. ¡Wow! Impresionante, todos los caballos ahora recorriendo a toda velocidad estos 1.800 metros, algo apasionante porque aquí ya va a haber solamente un único ganador. Esto es lo que se vive entonces todas las semanas en las carreras del hipódromo de San Félix en Paisandú y es un gusto enorme para nosotros en Somos de a Caballo en mostrárselos. ¡Muchana! 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 ¡Muchana!